Hola, mi nombre es Marinette y estoy haciendo este video porque me voy a hacer la operación de la manga que me corta en el estómago y quiero documentar todo, desde que empecé hasta antes de la operación y después de la operación hasta no sé, 4 o 5 meses, para ver los resultados, para que ustedes vean los resultados. Bueno, este, tengo una amiga que se la hizo y quedó preciosa, ella fue la que me animó a hacerla, que me la hiciera y me lo voy a hacer, en dos días me la hacen y yo siempre digo que lo más malo es los últimos días, que son los 7 días antes de la operación, porque no puedes comer lo que tú quieras, solamente batido, que si dos huevos, que si tres onzas de atún, que si mucha agua, tres onzas de pechuga al vapor y 24 horas antes de la operación solamente batido y agua y la media noche antes de la operación nada. So, yo estoy en esa, yo estoy, solamente me faltan dos días y quiero que ustedes vean los resultados y como les dije, les voy a poner fotos de cuando empecé el proceso hasta dos meses después, así, para que vean cómo voy bajando de peso y yo empecé con 240, algo así, ahora estoy en 205, sin operarme, solamente en dieta, porque tú sabes que cuando tú vas a hacer esa clase de cirugía, yo te pongo en seis meses en dieta y tienes que bajar porque si no bajan, no te lo van a hacer. Hasta ahora voy para 205 libras de 240 y algo que tenía. Bueno, yo tengo la foto de los pesos y de cómo estaba y tengo foto de mi comida, cómo comía antes, cómo como ahora, todo eso se los voy a enseñar, porque tengo todo, lo voy a documentar todo, pues en dos días haré otro video para decirle cómo me fue en la operación. Aquí esperando que me llamen para hacerme la cirugía de la manga. Llevo más de una hora esperando y, por supuesto, mi hija está aquí esperando por mí, conmigo. Yo soy un líder, yo no sabía lo que iba a pasar. Comenzando. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!